Eres mi bien, lo que me tienes traciado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, esto da sentimiento De esos ojos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo que su alma mía La gloria eres tú